Bueno, ahora te muestro lo que es un desayuno acá en el restaurante Roncalli. Mira tan linda, las chicas bien uniformaditas. Y esto viene con su mermelada. Mira, acá es fruta natural. Los croissants, las de guillita, su pancito. ¡Wow! ¿Qué es esto? Uno extra. No, dos extras. Con este huevo revuelto y pancitos. Te lo muestro por si vienes acá al Roncalli, puedes pedir este desayuno que se llama... Acá está. Se llama Das Kleine Franzusschige. Y vienen dos croissants, mantequilla, mermelada. Y tienes uno a $6.80, otro a $8.20 y otro a $16.20. ¿No? Y los cafés más o menos están en unos 3 euros. Estás en pleno centro de Hamburgo. Hamburgo. Y esta calle se llama... Munkerislaze. ¿Ves? Qué lindo. Y, como siempre, con los tulipanes. Ahora están todas las mesas decoradas con tulipanes blancos. Mira qué lindo. Muy bonito este restaurante. Bueno, espero que te suscribas. Siempre estoy haciendo muchos videos de Hamburgo y sus comidas. ¡Maldito! Sí. ¡Incficiente! ¡Maldito!